Señoras y señores, en vivo y en directo, ¡ole! Llegaron los muchachos de Carlito, la gente me pregunta, ¿qué es eso de Carlito? Bueno, no sé cómo era que... ¡Desinflamate, Carlito! Bueno, esto tiene un poco, hay que aprovechar la publicidad que vienen de arriba para poder acoplárselas a esta, porque de ahora en adelante te van a hablar mucho de Carlito. Carlitos, ese, todos lo conocemos, Carlitos de Barrio San Martín, Carlitos Fonfría, lo vemos en la calle por ahí, es característico verlo en las segundas esquinas, bueno, un tipo que realmente creo que lo quiere todo el mundo, ¿no? Estaba viendo el lugar donde él vive, realmente uno dice, bueno, pareciera, sí, la verdad que es inhumano, ¿no? que una persona viva en ese lugar, pero ahí vive Carlito, en esa foto que ustedes están viendo, en ese lugar, así, de esta manera, vive este muchacho que conocemos todos, un muchacho que realmente, bueno, hubo un grupo de amigos, de vecinos, que dijeron, vamos a hacer un bono, vamos a juntar unos pesos y le vamos a hacer una casa. Yo digo que en estas épocas haya gente que deje su trabajo, que deje de hacer cosas para hacer esto, es muy, muy abnegado, muy importante, por eso nosotros lo vamos a apoyar. Está conmigo el ingeniero Carrara, está el amigo Gareto, P.Q., Rista, bueno, gente que, no sé, debe haber más, vinieron una parte acá, o ustedes son los amigos de Carlito, la banda de Carlito le vamos a poner, ¿eh? Porque de ahora en adelante estos van a pechar, ¿sabes cómo van a pechar, no? Bueno, ¿cómo anda, ingeniero, bien? Bien, bueno, ¿todo normal? Todo normal. Bueno, cuénteme un poquito, a ver, ¿cómo nace esta idea? Entre los cuatro, sintéticamente, los más sintéticos, me cuentan, ¿cómo nace la idea de hacerle una casa a Carlito? Bueno, en realidad la idea nace en el matrimonio Gareto. Bien. Liliana y Alberto son un poco los pioneros. Los padrinos. Los más, quizás, allegados a Carlito, y en esa inquietud de tratar de darle una mano, invitaron a algunos amigos, vecinos, y bueno, nos fuimos sumando y acoplando a esta idea que realmente nos parece muy linda, porque, como vos recién mostraba la foto, este chico vive en condiciones realmente infrahumanas, ¿no? Y bueno, de ahí surgió de darle una mano, de poder ver si le brindábamos un techo. Bueno, este, no obstante, hay otro trabajo fino, paralelo, que lo hizo Alberto, llevando a Carlito a Villamari, a los médicos, tratando de conseguir un certificado de su incapacidad, que gracias a Dios eso también se ha logrado, y estamos esperando un subsidio, una pensión para él, pero bueno, este, invitando a los vecinos que se arrimen y que nos den una mano. Bien. Alberto, ya que fuiste el ideólogo de todo esto, seguramente nos podés explicar con detalle cómo va a funcionar esta colecta, porque hay que juntar cuánto. Bueno, ante todo, buenas tardes, sí, la cifra es de 42 mil pesos. Bien. O sea, esto va a funcionar, hay un grupo de gente, que si vos querés, nosotros te los nombramos. Sí, cómo no. Que van a tener esos bonitos que vos mostraste, sin, digamos, precio ni nada, que cada cual va a donar lo que ellos puedan. Sí, sí. Bueno, lo único que sí, esto lo queremos aclarar, le pedimos a la gente de que si no van con ese bonito, no le entreguen dinero a nadie. No, 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 porque siempre está lleno de vivos, siempre va a aparecer algún vivo que va a decir que yo soy representante de Carlitos, y se va a llevar la luta. Bueno, y la gente que tiene esos números son Claudio y Marcel Rista, Nori y Luis Carrara, Ivonne y Omar Pecú, Graciela y Susana Piazza, Mari Pecú y Cristina Beglia, Liliana y Alberto Gareto, Susana y Daniel Sella, Nilda Falco, Marina y José María Carregio, Mirta y Eliseo Meitri, Milena Ferrero, Irma Esteves, Lili Bancetti y Mónica González. Bien. Esto seguramente dice a las claras la intención de hacerle una casa. ¿De qué tipo va a ser la vivienda que le van a hacer? Bueno, la casa que se le va a hacer a Carlitos es una vivienda de las prefabricadas, que le hace una firma aquí de Hernando, que, bueno, que ya... Diga la firma porque le vamos a pedir un descuento por la publicidad. Bueno, la firma es de Aldo. Acá va para todo el mundo. Es de Aldo del Cree. Listo. Y te digo que... 500 menos de el Cree por haberte nombrado. No, es que realmente nos ha hecho un muy buen precio porque... Ya hizo el descuento. Sí, sí, o sea, el precio real de la casa no es esa, ¿viste? No, me imagino, me imagino. Cuando se trata de estas cosas, todo el mundo te trata de dar una mano, ¿no es cierto? ¿Y está el sitio? Sí, sí, el sitio está, que fue lo que más tiempo nos llevó a nosotros. ¿En el mismo lugar donde está la casa? El sitio está en el mismo lugar donde está la casa, primero por un pedido de Carlitos. Ajá. Él no se quería mover de donde él estaba. Sí. Y segundo, también de tantos médicos que estuvimos visitando en Villa María, asistentes sociales, que hicieron un trabajo, también es para agradecer a toda la gente de la Escuela Montessori, a sus asistentes sociales y todo, nos aconsejaron de que no lo moviéramos de su hábitat. De su hábitat, está bien. Porque es el lugar que él quiere. Claro, claro, claro. Bueno, está bien. Pecu, seguramente lo importante de todo esto es de que se va a comenzar la obra, va a ser por etapa, ya comienzan, ¿cómo va a ser toda esta movida? No, la idea es juntar el dinero. Primero. Primero, porque la obra cuando se empieza y se termina, es una cosa muy rápida, de pocos días, entonces la idea es juntar el dinero como para poder afrontar los gastos de la construcción de esta vivienda. Está bien, está bien. Así que estamos esperanzados. Etapa previa a juntar el dinero. Exacto, es la primera. Y estamos esperanzados porque el pueblo de Arrando siempre ha sido solidario. Hoy lo estamos largando, pero ya hemos hablado con la gente y hay mucha predisposición y ganas de hacerlo. Así que, bueno, es cuestión de que cada uno aporte los suyos, sus posibilidades y se va a ir construyendo. ¿Tú estabas sacando la cuenta que 400 personas, 100 pesos cada uno está? Sí, los números son fáciles de sacarlo. El tema es conseguirlo, ¿no es cierto? Pero es probable, es muy fácil. Yo creo que es posible hacerlo, no es una cosa del otro mundo. Yo creo que 400 personas en Arrando que pongan 100 pesos... No es mucho, exacto. Y el comercio de Arrando siempre ha sido muy... Perdón, 399. Yo ya pongo 100, yo ya me comprometo con 100, ahí no más. Pero digo, faltan 399 personas a 100 pesos. No le vamos a pedir 1.000, 2.000, 3.000. Si alguien puede hacer llegar ese asunto, hay gente, viste cómo es, por ahí, siente la necesidad de ayudar y dice, pucha, yo les voy a tirar 1.000 pesos, o les voy a ayudar con 5. No sé, hay gente que por ahí tiene un dinero que a lo mejor quiere sentirse bien y quiere ayudar a que se quede tranquilo esa persona porque esto, por la gente que veo en la mesa, va a ser tratado con responsabilidad y la casa se va a hacer y se la van a entregar. Esto es así. Acá no hay vuelta. No, además esto se va a hacer un registro para el que lo quiera ver, va a estar todo a disposición de cualquiera y que sea una cosa transparente y que realmente cualquier ciudadano de Arrando lo pueda... Está bien, está bien. ...llevarse la tranquilidad, ¿no? Rista, a ver, contame un poquito con respecto a la modalidad de cómo la gente... O sea, porque veo que esto tiene un casillero, ¿no es cierto? Ese casillero no tiene una cifra. O sea, yo digo 100 pesos, puedo decir 500, puedo decir 500. O sea, la gente es voluntaria, puede poner 10 pesos, 20, se le va a poner la cifra ahí, en el lugar. Sí, el objetivo es que cada uno aporte lo que siente y lo que pueda. Está bien, está bien. Ese es el objetivo, por eso lo dejamos en blanco y por eso es muy importante que todos aquellos que quieran aportar se le den contraposición a lo que ellos pongan, es este bono y una forma para después también lo pueda seguir. Como decía Omar, va a estar un registro, un balance de todo lo que se haga y cada uno puede controlar, si quiere, lo que puso o lo que no... Justamente lo que puso. Lo que estaría bueno sería que nosotros tuviéramos permanentemente un pequeño balance, no balance, ir siguiéndolo al tema, ¿no? Hoy llevamos juntado 10 pesos. Digo, se me ocurre a mí esto, ¿no? Si no están los planes de ustedes, no me den boliche. Pero si puede ser, me gustaría día por día o semanalmente, semanalmente, para que no sea tanto lío, porque como hay muchos que venden, semanalmente traten de juntar una cifra aproximada, es decir, en la primera semana... A ver, les hago una propuesta, les hago una propuesta. La semana que viene, el martes de la semana que viene, vengan de nuevo. Con la cifra. Si no quieren salir al aire, no importa. Nosotros incluso lo hemos discutido eso. A ver, bueno, perdón, si no les gusta la idea a mí. No, no, está bárbaro, es que es justamente esa la idea. Habíamos puesto el jueves a la noche. Bueno, bueno, el jueves a la noche. Y el viernes daríamos a conocer, no sé si hace falta que vengamos, pero bueno, es hacer conocer justamente la cifra que vamos juntando para ver si podemos llegar a los 42 mil pesos lo antes que podamos y después algo que es bastante rápido, la construcción, así que en 10 días se hace. No, acá el tema es juntar la plata. Nosotros entendemos, un poco quería comentar, que nosotros entendemos que hay, y lo charlamos un poco esta mañana, entendemos que hay mucha gente que necesita, que se pide permanentemente. Realmente yo creo que todos aquellos que no estaban muy interiorizados antes, pero una vez que Alberto empezó con la idea y nos interiorizamos un poco, todos te tocan hasta realmente lo más interno que uno tiene porque realmente están en una condición que no es la mejor. Entonces yo quiero que todos aquellos, no sé si que se acerquen, no sé si que se acerquen a la casa, pero por lo menos que se interioricen y se van a dar cuenta que el aporte es muy importante. Me parece barro. Además también quiero decirles que esto, yo acá ya llené uno con radioimagen, 100 pesos, después chicos vayan juntando los 10 pesos cada uno de los tiempos. Bueno, porque me miran contentos los chicos, pero tienen que después juntar. ¿Vos ve el que cuánto va a poner? 30. ¿Tres? Ah, Movelky, viejo nomás. Bueno. Ah, ¿no era poner acá nomás? ¿Hay que poner los 100 esto? Ah, bueno, no, ya los ponemos, no hay problema. Y hay que decir lo que es, hay mucha gente que ha aportado, o sea, realmente es muy desinteresada la gente. Sí, 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 seguro, 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 seguro. Por eso digo, el viernes que viene me dicen la cifra en cuánto estamos. Yo decía que acá hay más talonarios, ¿no? Hay más talonarios, no vamos a poner los que ya han puesto. Esto, por ejemplo, acá, este talonario, mostramos, Movelky. Sí, acá se puede poner también Unión Cívica Radical, Partido Justicialista, se puede poner Vecinalismo Independiente, se puede poner Partido Justicialista, se puede poner nombrar, ¿me quedó alguno sin nombrar? No. Marito, también, todo. Todo lo que quieran pueden poner también. Sí, porque ya que están en campaña, por ahí se juegan con algo. Bueno, también ellos, me van a recontraputar. Bueno, no importa. Pero todos tenemos que hacer un esfuerzo, un poquito cada uno. Yo vuelvo a repetir, yo siempre fui de la idea que no hace falta poner tanto. Lo que hace falta es que todos pongan. Porque yo estoy hablando de 400, perdón, podría haber decir 800 personas 50 pesos, podría decir mil personas. O sea, busquémosle la vuelta, que el esfuerzo no sea todo para uno solo. Hay almas bondadosas, hay gente muy solidaria. A mí me ha pasado, chico. Ha venido a la radio gente en campañas que hacemos nosotros, y me han traído mil pesos y me han dicho, Tomá, y ni siquiera quiero recibo, ni me nombre, ni me diga, porque te juro que nunca más colaboro. Esa persona lo hace porque él se está sintiendo bien haciendo esto. Pero tampoco podemos decir que la gente, porque la gente dice, uh, mirá, acá Radio Imagen puso 100, nosotros vamos a poner 10 pesos. Bueno, pero nosotros ponemos 100 porque, entre todos, Maxi ya tiene los 20 en la mano, Belky 30, estamos juntando la plata, nosotros somos una sociedad. Pero pueden poner 10 pesos también. Pusiste la cifra. Yo puse la cifra. Que te digo más, acá los empleados del canal, José Manuel, me hace agregar otro cero, agregar otro cero, miserable. Yo se lo agrego, si querés. Bueno, chicos, gracias por haber venido. Está en marcha la campaña. Está en marcha. También queremos... Pará, voy a sacar los 100 mangos, se los voy a... ¿Por qué no? Me miran con una cara, me miran con una cara como diciendo, este no los va a poner. Mirá, te juro... Eh, qué badonata, el loco de hambre ese. Mirá, yo quiero poner los 100 porque no quiero... No, no, porque lo tenía para otra cosa, era para pagar el LUM mañana, no importa. No pago la luz. Ahí están los 100 pesos. No, 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 yo quiero que la gente tome... Yo siempre digo, el ejemplo empieza por casa. Descuento que ustedes también van a poner. Obviamente, porque si están en esto, van a poner. ¿Y cómo van a poner? Porque además de poner, la nasta, el tiempo y todo. No importa. Dios siempre devuelve el doble de lo que uno pone. ¿No? Así que yo creo que en esto el mensaje es muy cortito. Empecemos a juntar, muchachos. Bueno, nada más agradecerte a vos el espacio que nos das. La verdad que para nosotros es muy importante, porque la difusión de todo esto es tanto más importante que lo que estamos haciendo nosotros. Seguramente. En la radio vamos a hacer exactamente lo mismo. Y el viernes que viene los espero. Los espero. Los espero. Vamos a una tanda y ya volvemos. En un minutito nada más. La verdad que no hay niña. No. 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 No.